En estos momentos nos enlazamos con la señal de Ecuador TV y es que el presidente Rafael Correa realiza un recorrido por la Amazonía a propósito del caso de contaminación ambiental en la que estaría involucrada la transnacional Chevro. No podemos ir más allá porque eso es muy profundo. Hay un metro, dos metros de abajo, entonces... Pero el propuesto de... Claro que sí. Si usted me ve... ¿Cómo? Emergen partículas de... Está todo contaminado. ¿Me enseñó? Así. Qué barbaro. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Déjame. Por acá. Ahí va. Esta es la contaminación que Chevron dejó en ese entonces Texaco y nuestro país en la selva amazónica. Que intenta negar. Y esto es 30 años después. 30 años después. Esto es lo que ha tenido que ver nuestra gente. Con esto regar chacritas, como llamamos a las huertas aquí en Ecuador. Por eso se han enfermado, por eso han muerto. Por eso hay prevalencia de cáncer en el sector. Por esta agua totalmente contaminada. Y como muestra el técnico del Ministerio de Ambiente, ustedes presionan un poco y ya salen burbujas de aceite. ¿No? Producto del petróleo. Acá va aquí. Si ven cómo empieza, ya salió. Estos señores argumentan que remediaron todo esto. Además que esta contaminación puede ser evitada. Todo esto es producto de técnicas totalmente precarias. Ya existían en esa época técnicas mucho mejores. Estas técnicas están prohibidas en sus propios países. Pero como creían que aquí iban a caer en impunidad, que nadie los iba a descubrir. Utilizaron técnicas absolutamente precarias. Es básicamente botar los residuos en los cuerpos acuíferos, ríos, pantanos, como este, etc. Para ahorrarse unos cuantos dólares. Embolsicarse unos cuantos dólares. Mejorar sus ganancias. Envenenando a la gente. Destruyendo la selva amazónica. Presidente, justamente de eso hablamos. De los pasivos ambientales que son evidentes. Y de los sociales que le decíamos. Mejorado la calidad de vida de la población. Que no puede captar agua. Que no cuenta cómo vamos a asegurar. Estas afectaciones a la flora, a la fauna, a la población. Pongan un poco más cuenta el nivel de detalle. Imagínense, meter la mano. Meter la mano en un pantano de hacerlo amazónico. Imagínense cómo sale la mano. Toda manchada del petróleo. 30 años después. Imagínense cómo habrán dejado estos cuerpos acuíferos. Cómo habrán dejado la selva. Esto es, me decían los técnicos. Tuve que rectificar mi cifra. Yo creía que era incluso menor el impacto. Esto me dice que es 85 veces más que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. Y 18 veces más que el derrame de Exxon Valdez en Alaska. Es uno de los desastres ambientales más grandes de la historia del mundo. Y quieren dejarlo en impunidad. Presidente, solo para entender un poco los residuos ambientales que están relacionados con este punto nada más. Alrededor de este pozo existen cuatro familias que deben colectar agua y lluvia en sus casas porque es imposible que accedan al servicio natural del pantano y de los desperos. Qué lástima que las cámaras no pueden captar el olor. Tuve la puro petróleo. Acá sí, Presidente. 30 años después, 30 años después. Puro petróleo. Increíble. Esos son justamente, como le decía Presidente, los pasillos dejados por Texaco al ambiente y a las poblaciones. Durante todos estos años hemos venido... Algo para el empleo que pueden decir que ya viene contaminada. Hemos venido levantando toda la información que hoy puede asegurar con toda claridad que el Ecuador cuenta con una política pública clara de reparación ambiental y social. Los datos son claros. Podemos reportarle al mundo la contaminación ambiental y social que Texaco nos dejó. Es evidente lo que usted puede ver. Como le decía Paola, hemos podido acercarnos a las comunidades que habitan cerca de este sitio y ver cómo se cargara la vida con la contaminación de las cuentas hídricas que han venido siendo aceptadas durante estos años. Y ahora estamos aquí presentes para que ellos puedan contarle al mundo la contaminación general. A continuación, Presidente, vamos a ir a la última cocina. Ha instalado a observar el nivel de la toxicidad que se utiliza a la contaminación de los no desistentes. Paola va a poderle mostrar ese impacto de la toxicidad del petróleo en esa última piscina que vamos a visitar, Presidente. Como le dije, este pozo nunca más fue operado por nadie más, sino exclusivamente por Texaco. Paola. Sigue, por favor, señor Presidente. Hemos instalado una cuerda de seguridad para que no haya ningún problema. Ahí vamos a poder evidenciar. Le invito, por favor, a que baje con cuidado. Bueno, esta es una de las partes más evidentes, donde es muy claro, ¿no? No hay nada que ocultar aquí. Usted remueve un poco la vegetación y se puede dar cuenta de todo lo que ha quedado, ¿no? Y así es como ha estado durante 30 años. Esto, básicamente, es un peligro para los animales que circulan por la zona. Déjeme, permítanme, le muestro. Si es que usted, ¿no? Si es que usted busca puntos en donde no haya vegetación, usted se puede dar cuenta. Esto tiene, esto suena de largo a veces, ¿no? Lo que usted encuentra abajo son sedimentos del crudo. Y lo que usted puede ir viendo es todo lo que va quedando dentro de esta piscina. La gente ha tenido que darse de modos para que sus animales de finca, de granja, no caigan en este tipo de piscinas, donde no hay ningún tipo de seguridad, ningún tipo de sedimento firme. Recientemente, un comunero en un pozo muy cercano a este reportó que se le había caído una vaca y que fue imposible salvarla, ¿no? Todos los animales de aquí se caen, se mueren. También, obviamente, lo que sucede cuando crece la lluvia, cuando llueve y crece la piscina, es que todo se va desfogando hacia los pantanos. Y lo que tenemos básicamente es una pluma de contaminación que se va expandiendo y se va acumulando a medida que usted va bajando por las cuentas de los ríos. Hacia, en la zona que está alrededor de este pozo, tenemos a cuatro familias que hace mucho tiempo no han podido acceder al servicio del agua, ni para bañarse, ni para cocinar, ni para tomar. Y a pesar de ello, si usted baja un poco más a lo largo de los ríos, se encuentra con la comunidad de Providencia, donde los niños se bañan en los ríos que están contaminados de esta manera, ¿no? Lo que le invitaría a ese presidente es que usted mete un poco, ¿no es cierto? Mete la mano, usted lo que puede ver claramente, ¿no es cierto? ¿Qué problema? Y esto es lo que se encuentra en prácticamente todas las piscinas que fueron operadas por el saco en su tierra. ¿En qué puedo meter? Claro, por supuesto. ¿Le desea un guante? Presidente, un guante. Ok. Espera, se lo va a apagar. Gracias. Ecuador, América Latina, mundo entero. Esta es una de las grandes mentiras de la prepotencia de esas transnacionales que creen que con los dólares pueden destrozar países, pueden destrozar la selva, pueden destrozar la vida. Esto es 30 años después de que Texaco, ahora Chevron, dice que remedió lo que dañó, que no debió dañar. Se utilizaban técnicas más amigables con el medio ambiente. Pero por ahorrarse unos cuantos dólares, utilizó las peores técnicas. Pero dijo que había remediado. Hay cerca de mil piscinas como estas en nuestra Amazonía, que jamás fueron remediadas, a lo sumo ocultadas. Estas ni siquiera ocultadas, en buen orden, para saber que estaba contaminada. Otras cubrieron ahí con una capa de tierra para engañar al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdés en las costas de Alaska. Y lo quisieron dejar en impunidad, y quieren dejarlo en impunidad. Vamos a demostrarle al mundo las mentiras de Chevron ante Texaco. Vamos a mostrarle al mundo la mano sucia de esta petrolera. Este es Chevron Texaco, compatriota. Y esto es lo que dicen que no existe. Esta piscina fue abandonada en el 86, nadie más la utilizó. El pozo dejó de operar. Pero incluso pozos operados por Petroecuador, en lo posterior, las piscinas fueron dejadas por Texaco. Cerca de mil piscinas sin remediar. Mundo entero, esta es la mano sucia de Chevron. A reaccionar contra tanta impunidad, contra tanto abuso, contra tanta explotación. Esto es Chevron Texaco, compatriota. Humanidad entera, esto es Chevron Texaco. Esta piscina es cerca de mil, en toda nuestra Amazonía. Dejadas por Texaco solamente. En total son unas mil doscientas. De otras compañías, ¿no? Doscientas adicionales. Presidente, para que se pueda evidenciar que la contaminación llega a un paso mucho más amplio que lo que usted está parado. Hay una persona que va a caminar para que usted vea cómo está el suelo. Todo eso está contaminado, Presidente. Sí. La marcha sobre el petróleo, señor. Porque uno se hunde por la capa de vegetación que después de 30 años ha crecido. Pero todo esto es petróleo. Esto es codicioso por ahorrarse unos cuantos dólares. Derramar y no remediar. Porque primero no se debió derramar. Se pudo evitar con mejores técnicas. Si esto hacían en sus países, se iban presos. Fue un crimen. Y aquí quieren dejar de la impunidad. Con sus millones de dólares, ocultar la verdad. Nunca debió ocurrir. Y si lo ocurrió, por negligencia, por avaricia, debieron remediar. Nunca lo remediar. Creen que con sus centenas de millones de dólares podrán ocultar la verdad. Aquí está. Más contaminación, Presidente. Podemos observar. Un poquito. Gracias. ¿Ven? El compañero se embarró la mano y yo también me la embargo. Como se han embargado nuestros compatriotas durante décadas. ¡Bravo, Presidente! ¡Bravo, Presidente! Aquí está. Gracias. Presidente. Presidente, presidente. Presidente, por favor. Esto es lo que ha vivido nuestra Amazonía, nuestras comunidades durante décadas. Por la explotación de esta compañía. Presidente, por favor. Presidente. Presidente, por favor. Presidente, por favor. Presidente, por favor. Vamos a utilizar contra la prepotencia y los millones de esta transnacional Chevron Texaco el arma más letal que se ha inventado. La verdad. Aquí está la verdad, compatriotas. Mundo entero, aquí está la verdad. De Chevron Texaco. Todos a rebelarnos. Pueblo estadounidense, California. A no comprar gasolina de las gasolineras de Chevron. La humanidad puede reaccionar y vencer al capital. Vencer a los abusos de estas transnacionales. Unidos podemos, compatriotas. Todos apoyar la causa del Ecuador. Es la causa de Richmond. Es la causa de muchos países. Donde esta transnacional ha contaminado. ¿Eres el ambiente o el Amazonas? No, el ambiente. ¿Eres el ambiente o el Amazonas? Compañeros de la zona, ¿no? Se han tenido que vivir todas estas décadas. ¿Y antes que la tiene? 20 años. 20 años. Él nació con esto. Imagínense. Vamos al campo. Vamos al campo. ¿Ya? Vamos al campo. ¡Salud! 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 Rápido, turno. La mano sucia de Chevron Texaco. ¡Salud! Bueno, nosotros seguimos ya en la parte final de este evento, Giovanna, amigas y amigos, esto es lo que ha hecho Chevron en el Ecuador, lo ha mostrado el presidente en primer lugar con un guante quirúrgico, tuvo la oportunidad de acercarse y constatar de primera mano, posteriormente ya lo hizo, se sacó y bueno, es evidente el daño en la naturaleza. Ya el presidente está saliendo y se está acercando al lugar que va a ser la rueda de prensa, está saliendo por otra trocha del lugar donde ha ido a meter la mano, y lo que le ha pasado al presidente de meter la mano le ha pasado a miles de ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas que viven aquí en la selva amazónica y que todavía tienen sus fincas con estos liachuelos, pantanos llenos de petróleo, donde se le caen el ganado, los patos, las gallinas, donde la cotidianidad pues es manchada de petróleo. Vimos un testimonio o pudimos conocer a una persona, Wilmon Moreta, temprano, Giovanna, impresionante, los daños en su piel, por ejemplo. Así es, pues, los daños en la piel. Otro señor me dijo, mi esposa murió porque se cayó a la piscina donde había petróleo y siete años después me quedé viudo. En este momento el presidente todavía con la mano sucia de crudo, del crudo tóxico pues de Texaco Chevron se está acercando a la carpa donde hará un conversatorio con los medios de comunicación porque cabe decir, Néstor, que han llegado medios de todo el país y del mundo entero. Nos despedimos, hasta aquí llegamos, Néstor. Así es, en esta transmisión especial un evento simbólico que se ha generado acá en la región amazónica desde nuestro país para que lo conozca todo el planeta. Desde el Aguarico 4 ha sido un gusto transmitir para el Ecuador y el mundo entero. Gracias, Néstor. Gracias a ti, Giovanna. A ustedes, amigas. Bueno, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunciando ante el mundo la huella de contaminación imborrable que ha dejado la transnacional Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. La compañía buscaba no cumplir o busca no cumplir con la sentencia de ver mermada su imagen atrás porque tiene que pagar 19 mil millones de dólares por la afectación de la flora, fauna, aire, agua y salud de más de 30 mil miembros de cinco nacionalidades indígenas. Gracias.